Bueno, así es, una semifinal un tanto rara, había comenzado muy temprano poniéndose arriba a Inglaterra con ese gran tiro libre de Trippier, pero después el corazón, la garra del equipo croata por sobre la inexperiencia de Inglaterra, llamativamente se tiró muy atrás y fue inocente en algunos casos. Los dos goles son jugadas donde el defensor se queda sorprendentemente y un jugador croata termina anticipando y bueno, termina metiendo la pelota adentro que es lo que vale y por estas cuestiones del fútbol, Croacia termina ganándose el pasaje a la final del próximo domingo frente a Francia. No la va a tener fácil porque fueron tres llaves consecutivas jugando 120 minutos de fútbol, seguramente va a ser más de recuperación que de preparación este partido para el equipo croata, pero bueno, lo importante es que Croacia por primera vez en su historia va a jugar una final de Copa del Mundo. Bueno, más allá de la decepción que ha generado los ingleses haber perdido frente a Croacia a pesar de que eran candidatos, avanzar a la final y encontrarse con un rival histórico como el conjunto francés, lo decía muy bien recién Mateo, pareciera que los ingleses confían en esta generación de futbolistas y los ubican como candidatos a quedarse con la próxima Copa del Mundo que se va a disputar en Qatar en el 2022, ¿no? Sí, sí, hoy de hecho en la previa estaban muy confiados, se los veían muy confiados con la famosa frase, it's going home, la Copa está yendo a casa, pero bueno, finalmente fue un trasfiel que sufre Inglaterra hoy y están tan confiados que acá los periodistas hablan de que Inglaterra se postularía al Mundial 2030, porque dicen que no solo esta generación es muy buena sino también la que viene de atrás, todos aquellos jugadores menores a 20 años incluso. Claro, son campeones del sub-17. Exactamente, entonces están muy confiados en ese sentido, no solo con esta generación sino con la que viene, pero lógicamente está que necesitan un poco de experiencia hoy se notó mucho la inexperiencia, pasó lo mismo que en el partido con Colombia les hicieron un gol que les empataba un partido y se cayeron anímicamente físicamente eran completamente superiores a Croacia que estaba devastado se notaba en cada pique corto, en cada cambio de ritmo pero sinceramente lo que lo termina inclinando el partido a favor de Croacia fue justamente esto, ser un poco más inteligente poner un poco más el pie en cada pelota dividida esa garra que tuvo Croacia y que bueno, termina llevándolo a la final e Inglaterra llevándose esta decepción porque como decíamos en la previa estaban muy ilusionados los hinchas ingleses con poder llegar a una final de Copa del Mundo nuevamente. Bueno, ¿cómo viste la jugada del empate de Croacia? Aquí Raúl Garínez y Rubén Dilido entendían que hay falta de Perisic y que no vio el árbitro el juez Kakir Para mí no es falta, se queda Stones intentando cabecear y Perisic muy bien lo anticipa con el pie no sé cómo, no hemos tenido la posibilidad de ver una repetición clara donde se vea una falta pero bueno, supongo que ahí en Córdoba Collado lo va a analizar prontamente Seguramente, seguramente. Bueno, ¿qué más tenemos para aportar desde allí, Fernando? Bueno, y ahora guardar lo que será el partido del tercer puesto el próximo sábado entre Bélgica e Inglaterra a priori un partidazo, ¿no? porque dos estilos completamente distintos, parecido a lo que se dio ayer en San Petersburgo entre Bélgica y Francia y expectante por lo que será la final entre Francia y Croacia lógicamente Canal 10, Somos Mundial, va a estar aquí para poder contárselo a los hinchas cordobeses